Hola que tal banda como esta en este nuevo video vamos a hablar sobre las noticias del jailbreak y unas noticias muy importantes para esta semana no se los subí antes porque estaba tratando de recorrectar la mayor información posible sobre la última noticia que he estado dando sobre Corellium y la demanda que Apple le ha puesto a esta empresa entonces quise probar un poco más de información para terminarles el video de una manera especial así que vamos con la intro y después vamos con el video comenzando con el video amigos vamos a hablar de las noticias en general desde la demanda de Apple hasta el jailbreak como va actualmente comenzamos con la primera y la más importante creo que esto está dando mucho de que hablar en Twitter y es la demanda de Apple contra Corellium HQ bueno empezamos primeramente acá puedes ver una de las imágenes donde actualidad iPhone tuiteó que Apple demanda a una empresa por crear réplicas perfectas de iOS réplicas perfectas realmente muy buenas pero algo que no me convence de esto ya lo vamos a ver más adelante Point Only One puedes ver acá que dice que Apple comenzó una lucha legal contra Corellium y casi todos los puntos enumerados en su documento realmente son parece entonces incluyendo la parte donde señalan que me dieron acceso a la plataforma para crear una herramienta o trabajar sobre el exploit vamos a ver unas cuantas cláusulas de hecho este documento es bien grande te voy a saber decir pero vamos a dar las mejores o las más por decir así las más importantes de todas empezando con la introducción y terminando con una de las finalizaciones que vamos a saber si esta plataforma de iOS va a seguir operando o no y que nos prepara el futuro del jailbreak si esto ya no va a funcionar hemos visto en Twitter bastante capturas de Corellium que está bastante metido en ayuda para hackers para poder desarrollar o poder explotar vulnerabilidades pero vamos a ver acá digamos pasamos a la introducción amigos y acá puedes ver lo que yo voy viendo actualmente y acá puedes ver la traducción de cada uno de ellos y en la introducción puedes ver que Corellium se basa completamente en comercializar la replicación de software virtuales compatibles con iPhone, iPad, iPod y este no tiene una licencia o un permiso de Apple para operar entonces creo que esto es el principal problema que tiene Corellium y aparte pues que ha sido involucrado en ayudas con hackers para poder desarrollar el jailbreak en este caso con Point Tony One entonces vamos a la parte 2 que sería la cláusula 5 la puedes ver ahí en pantalla dice aunque Corellium se presenta como una herramienta de investigación para quienes intentan descubrir vulnerabilidades de seguridad y otros defectos de software el verdadero objetivo de Corellium es aprovechando la infracción lejos de ayudar a solucionar vulnerabilidades Corellium alienta a sus usuarios a vender cualquier información descubierta en el mercado al mejor postor prácticamente esto va a entender como que no se las venden a Apple y se las venden a otras personas para que desarrollen jailbreak entonces creo que Apple está en contra totalmente de esto de hecho Apple siempre ha estado en contra del jailbreak y siempre que haya algo que le afecte eso va a ser demandado vamos a la siguiente cláusula que es la 26 dice que en agosto de 2019 Corellium enfatizó específicamente en la conferencia internacional de seguridad cibernética Black Hat USA el producto Corellium de Apple es una copia exacta de los trabajos con derechos de autor de Apple diseñada específicamente para permitir a los investigadores y hackers investigar pruebas de sus vulnerabilidades ejecutando como un iOS real con errores reales que tienen vulnerabilidades reales en otras palabras el producto Corellium de Apple está diseñado para permitir a los desarrolladores encontrar y explotar fallos en iOS bueno si o sea si te fijas Point One One creo que en marzo o abril perdió su jailbreak perdió su sistema compatible con jailbreak y Corellium pues le cedió una copia para que él pudiera seguir con el trabajo del exploit y al final pues se pudo lanzar y ahí es donde vamos nosotros a la cláusula 38 y puedes ver el 1 de abril Corellium volvió a destacar los fines ilegales a los que apuntan un producto al reconocer públicamente que había dado acceso a la plataforma de desarrolladores de un exploit de iOS llamado Uncover para los desarrolladores puedan probar el exploit en cualquier dispositivo, en cualquier firmware en cuestión de semanas los desarrolladores lanzaron un nuevo exploit de iOS 12 y también puedes ver en la captura acá en pantalla que el usuario SIGUSA dice que sin embargo esta parte suena tremendamente engañosa primero descubrir que es un jailbreak no es un exploit ninguno de los desarrolladores descubrieron ninguno de los exploits utilizados en la aplicación es cierto, o sea ellos trabajaron sobre un exploit que ya estaba diseñado, que ya estaba hecho entonces trataron de acoplarlo a la herramienta no fue que ellos inventaron el exploit ya el exploit ya estaba en iOS y pasamos a la cláusula o por último a la prior 21 dice que una orden judicial permanente que ordena Corellion a todas las personas incluidas en él dice quienes revisen quienes reciben un aviso real de orden judicial por personal u otro servicio para hacer lo siguiente observa bien esto ponga atención acá está el video y acá está traducido cesar todos los actos de infracción de derechos de autor directos y distribuidos relacionados con iOS, iTunes o cualquier elemento cesar cualquier comercialización, venta o distribución del producto Corellion de Apple cesar todos los usos del producto Corellion de Apple termine todo el acceso de terceros al producto Corellion de Apple emitir una notificación a todos los clientes anteriores y actuales del producto Corellion de Apple indicando que el uso del producto Corellion de Apple infringe los derechos de autor de Apple ¿qué nos da a entender esto amigos? pues que ya no se va a estar utilizando esta plataforma virtual para poder seguir descubriendo o trabajando exploit sobre ella así como habíamos visto en iOS 13 que estaban probando por medio de Corellion ya esto creo que ya no se va a poder porque ya fue demandado y puedes ver que la cláusula legal dice que debe cesar todos esos puntos entonces por parte pues tenemos que estar pendientes de esta noticia te voy a dejar acá todo el documento completo para que lo leas está muy interesante yo te lo voy a decir todo porque si ves el video hasta el momento va un poco largo entonces solo quise más que todo profundizar un poquito en las más importantes y en cómo están reaccionando las personas actualmente si no has visto todos estos tweets entonces ahora pasamos a la segunda parte amigos y les vamos al otro punto amigos y es el jailbreak en 12.4 ¿habrá jailbreak o no habrá jailbreak? ¿qué piensan ustedes? pues para acá Snowy puso fake jailbreak jailbreak falso está rondando este video por internet le pregunta al desarrollador de un cover si esto es verídico pues la verdad esto no es verídico se cree que podría haber un jailbreak para esta versión más adelante pero los desarrolladores que realmente saben de jailbreak dicen que esto no es real si hay varios videos vas a encontrar multitud de videos en la web donde van a hablar de jailbreak y funcionando Cydia y todo por el estilo pueden hacerlo por dos formas cambiarlo por system versión o también instalar el Cydia pero sin que este inyecte tweaks entonces son dos formas que pueden instalarlo y la verdad pues eso no te sirve de nada la siguiente noticia amigos el jailbreak para el Apple Watch puedes ver acá la imagen que si ya se creó el acceso de SSH por medio de consola ya tiene acceso y todo esta noticia no es tan nueva ya tenés su tiempito donde el desarrollador dijo que si iba a haber un jailbreak en los últimos tres meses del año puede ser en octubre noviembre diciembre lo vamos a ver pero va a ser compatible hasta el watchOS 5 si no estoy mal entonces pero hay una desventaja en esto no sé si lo has pensado yo lo pienso de esta forma imagínate que tienes el jailbreak en tu Apple Watch y tienes el jailbreak en tu dispositivo pero imagínate que salga iOS 13 y salga el jailbreak para iOS 13 no vas a poder actualizar a menos de que pierdas el jailbreak en tu Apple Watch a menos de que haya un patch, un tweak o no sé cómo se llega a llamar en el Apple Watch donde permita la conexión o la conectividad de iOS distintos o el watchOS 5 con iOS 13 o viceversa entonces podría ser una opción de poderse conectar y no perder el jailbreak en tu Apple Watch creo que esa parte es lo que me pone a pensar un poco con este jailbreak ¿Qué falta para el jailbreak para los dispositivos A12? incluyendo 10S, 10S Max, 10R y Apple Pro puedes ver acá Point21 puso que actualización sobre lo que queda para mis herramientas de soporte sustituto reemplazo de IDR Start, incorporado más rápido y estable mis herramientas de soporte sustituto admiten todos los dispositivos desde 11.0 hasta 12.2 incluyendo los dispositivos A12 y A12X limitando hasta la 12.1.2 como hemos hablado anteriormente ya llegaban 3 videos, creo que vamos hablando de esto que hasta 12.1.2 se va a lanzar un cover por el momento 12.1.3 a 12.2 que es el siguiente segmento no lo tenemos actualmente tenemos que esperar un poco más hasta que el jailbreak de 12.0 de 11.0 hasta 12.1.2 esté demasiado estable entonces por ahora debido al pack, al bypass de pack dice y está hecho con futuras versiones de IOS en mente entonces eso pues tenemos que tener paciencia esperar un poco ya que pues esta es la parte que más afecta los dispositivos A12 AppSync ya está actualizado pero si este no soporta dispositivos A12 ahí dicen que no lo odien los dispositivos A12 los procededores de dispositivos A12 pero que está trabajando para un próximo lanzamiento actualizado hasta estos dispositivos hay bastantes problemas con el bypass de pack a veces los tweak afecta también eso los teléfonos más compatibles hasta el momento es hasta la 11 si tienes un iPhone X estás bendecido créeme que los A12 no son tan buena opción si quieres tener jailbreak por el momento obviamente vamos amigos a la última noticia y este es el bug de eMessage bueno esto creo que varios youtubers ya han hablado de él pero te voy a dar mis propias conclusiones este bug es compatible desde IOS 12.3 hasta IOS 12.4 es compatible hasta la última versión firmada por Apple es buena noticia ¿no? el proyecto cero de Google ha liberado un exploit que lo puedes ver acá en pantalla donde pueden acceder al sistema remotamente a través del eMessage o sea pueden abrir una aplicación como pueden ver el mando un mensaje y automáticamente abre la calculadora sin necesidad que el usuario haga nada y eso es en un dispositivo A12 o un DSS entonces ese exploit es muy muy interesante para futuros jailbreak no es un jailbreak eso si lo quiero aclarar no es jailbreak es un exploit donde se puede trabajar para poder conseguir un jailbreak más adelante si un dado caso quieres esperar el jailbreak y estás en una de esas versiones no subas a IOS 13 en ninguna de sus betas pueda que el jailbreak sea compatible con algunas de las betas de IOS 13 pero lo aconsejable es que no subas a IOS 13 en ninguna de sus betas por el momento eso si te quiero decir no vayas a subir otra cosa este exploit es muy muy potente y pues puede acceder a tu dispositivo conociendo ya sea tu ID de Apple o tu dispositivo el que tengas entonces pero no es que te lo van a hackear o algo por el estilo que te van a robar la información no te preocupes por nada de eso o sea nada más son pruebas de developers para demostrar que ese es un exploit donde se puede acceder al núcleo del sistema así que pues esto sería todo el video de hoy amigos espero que te haya gustado espero que te haya servido si es así dale like suscríbete comparte la información nos vemos en un próximo video amigos hasta la próxima